Música Celestial Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 De niño pasé mucho tiempo en el campo y los bosques. Cuando caminaba por la hierba seca que me llegaba hasta la cintura, solía sorprender a una bandada de pájaros y provocaba que dejaran los nidos que habían hecho en el suelo. Con el aleteo de sus alas oía un sonido como de viento. Mi recuerdo más vívido del cielo es lo que oí. Solo puedo describirlo como un santo sonido de aleteo. No obstante, tendría que magnificar esto miles de veces para explicar el efecto del sonido en el cielo. Era el sonido más placentero y hermoso que haya oído jamás y no cesaba. Como una canción que continúa eternamente. Me sentí lleno de asombro y quería escuchar, y nada más que escuchar. No es que oyera la música solamente. Era como si formara parte de la música, la cual resonaba en todo mi cuerpo. Permanecí quieto y me sentí envuelto en los sonidos. Aunque era consciente de los sonidos y melodías gozosas que llenaban el aire, esto no me distrajo. Sentía como si el concierto celestial penetrara en cada parte de mi ser, pero al mismo tiempo podía concentrarme en todo lo que había alrededor. Nunca vi lo que producía el sonido. Sentí que la música celestial provenía de algo que estaba directamente encima de mí, pero no levanté la vista. No sé muy bien por qué. Quizá porque estaba muy enamorado de la gente que me rodeaba o porque mis sentidos estaban tan delicados que celebraba todo al mismo tiempo. No formulé preguntas ni me cuestionaba a mí mismo qué estaba pasando. Todo era perfecto. Percibí que lo sabía todo y no tenía nada que preguntar. Millones de sonidos me llenaban la mente y el corazón de una manera que no puedo explicar. Sin embargo, el sonido más asombroso era el de las alas de los ángeles. No los veía, pero el sonido era una bella y santa música con una cadencia que parecía nunca acabar. Este sonido de viento resonaba como si fuera una forma de alabanza interminable. Al escucharlo, sencillamente sabía lo que era. Y hay otro sonido que hasta hoy permanece como el recuerdo más vívido y único de toda mi experiencia celestial. Lo tengo que llamar música, pero no era como nada que haya oído o esperé oír en la tierra. Las melodías de alabanza llenaban la atmósfera. Esa intensidad continua y la variedad infinita me sobrecogían. La alabanza nunca acababa, pero lo más notable para mí era que se cantaban cientos de canciones al mismo tiempo, todas adorando a Dios. Mientras me acercaba la grande y magnificente puerta, los oí desde todas las direcciones y supe que cada voz alababa a Dios. Digo voz, pero era más que eso. Parte de ello parecía instrumental, pero no estaba seguro ni me importaba averiguarlo. Había alabanza por todas partes y era toda musical, aunque distinguía melodías y tonos que nunca había oído antes. ¡Aleluya! ¡Alabado! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el Rey! Estas palabras resonaban en medio de toda la música. No sé si las cantaban ángeles o seres humanos. Me sentía tan asombrado y absorto en el ánimo celestial que ni siquiera intenté averiguarlo. Mi corazón se llenó con el más profundo gozo que haya conocido. No participaba de la adoración, pero sentía como si mi corazón resonara con el mismo tipo de gozo y exuberancia. Si escucháramos tres discos de alabanza al mismo tiempo, tendríamos una cacofonía de ruido que nos volvería locos. Esto era totalmente distinto. Cada sonido se mezclaba con el otro y cada voz o instrumento realzaba a los demás. Aunque parezca extraño, podía distinguir con claridad cada canción. Sonaban como si cada himno de alabanza tuviera por intención que yo lo oyera mientras pasaba por el umbral de la puerta celestial. Muchos de los viejos himnos y coros que había cantado en distintos momentos de mi vida formaban parte de la música, junto con cientos de canciones que nunca había oído antes. Himnos de alabanza, canciones más modernas, cánticos antiguos, todo esto llenaba mis oídos y me daba no solo una profunda paz, sino la sensación de mayor gozo que haya experimentado jamás. De pie ante la puerta no lo pensé. Pero más tarde me di cuenta de que no oí canciones como La vieja cruz o La mano perforada por clavos. Ninguno de esos himnos que llenaban el aire hablaban del sacrificio o la muerte de Jesús. No oí canciones tristes, e instintivamente supe que no hay canciones tristes en el cielo. ¿Por qué iba a verlas? Todo era alabanzas en torno al reinado de Cristo como Rey de Reyes y a nuestra gozosa adoración por todo lo que ha hecho por nosotros y lo maravilloso que es. Los tonos celestiales sobrepasaban a cualquier cosa conocida por mí. No podía calcular la cantidad de canciones, quizás miles, que se ofrecían simultáneamente. Sin embargo, no había caos porque tenía la capacidad de oír cada una y discernir la letra y la melodía. Me maravillé ante la gloriosa música. Aunque en mi vida nunca tuve buena voz, sabía que si cantaba mi voz sería perfecta y sonaría melodiosa y armoniosa, como las miles de voces e instrumentos que llenaban mis oídos. Aún hoy, de vuelta en la tierra, a veces suelo oír débiles ecos de esa música. Cuando estoy sobre todo cansado y me acuesto en la cama con los ojos cerrados, a veces me duermo con el sonido del cielo que me llena en el corazón y la mente. No importa lo difícil que haya sido mi día, de inmediato la paz llena cada parte de mi ser. Sigo teniendo relámpagos mentales en los que revivo ciertos momentos, aunque son distintos de lo que usualmente llamamos destellos del pasado. Son como remembranzas de los sonidos más que de lo que vi. He pensado en el significado del recuerdo de la música y me parece curioso, porque habría esperado que la experiencia más memorable fuera algo que vi o el abrazo físico de un ser amado. Sin embargo, por encima de todo, atesoro esos sonidos y a veces pienso, no puedo esperar para volver a oírlos, en persona. Es lo que anhelo. Quiero verlos a todos, pero sé que estaré con ellos para siempre. Quiero vivir todo lo que el cielo ofrece, pero más que nada, quiero oír otra vez esas canciones eternas. Es obvio que no puedo saber en realidad cómo se siente Dios, pero encuentro gozo y consuelo al pensar que debe agradarle y bendecirle el continuo sonido de la alabanza. En unos minutos, y no había sensación del tiempo para mí, otros me tocaban y sus cálidos abrazos eran absolutamente reales. Vi colores que jamás creí que pudieran existir. Nunca, nunca me sentí más vivo que entonces. Estaba en casa. Aquí era a donde pertenecía. Quería estar allí más que en cualquier otro lugar de la tierra. El tiempo ya no existía, y yo estaba sencillamente presente en el cielo. Se esfumó toda preocupación, ansiedad o incertidumbre. No necesitaba nada, y me sentía perfecto. Siento frustración al describir cómo era el cielo, porque ni siquiera puedo acercarme a representar con palabras lo que vi, lo que oí, lo que sentí. Era perfecto, y sabía que no tenía necesidad alguna, ni la volvería a tener. Ni siquiera pensé en la tierra, ni en quienes había dejado atrás. No vi a Dios. Aunque sabía que Dios estaba allí, nunca vi una imagen ni una luz que indicara su divina presencia. He oído de gente que cuenta que entró y salió por la puerta. Eso no me pasó. Solo veía una brillante iridescencia. Espíe por la puerta, al ansiar ver qué había detrás. No es que tuviera preocupación, pero sí tenía una serena disposición a experimentar toda la gracia y el gozo del cielo. La única forma en que le encuentro sentido a esa parte de la experiencia es si pienso que si hubiera visto en realidad a Dios, no habría querido volver jamás. Mi sensación ha sido que, una vez que entramos en verdad en la presencia de Dios, nunca queremos volver a la tierra, porque sería algo vacío y sin sentido en comparación. Para mí, el solo hecho de llegar a la puerta fue asombroso, un anticipo del gozo divino. Mis palabras son demasiado endebles como para describir lo que sucedió. Como pastor, muchas veces he estado al pie de muchos ataúdes en diversos funerales y dije, Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor y quienes lo aman y conocen. Creía en esas palabras antes y ahora creo en ellas aún más. Después de un tiempo, estoy ahora usando términos humanos otra vez, comenzamos a avanzar juntos hacia la puerta. Nadie dijo que lo hiciéramos, pero yo sabía simplemente que Dios había enviado a todas esas personas para que me acompañaran a trasponer los portales del cielo. Sobre las cabezas de mi comité de recepción, había una enorme puerta en medio de un muro que se esfumaba a la vista en ambas direcciones. Me pareció que la entrada era pequeña en comparación con el muro tan enorme. Observé a lo lejos, pero no podía ver dónde terminaba el muro ni a un lado ni al otro. Miré hacia arriba, pero tampoco veía cuán alto era. Una cosa sí me sorprendió. En la tierra, cada vez que pensaba en el cielo, anticipaba que un día vería una puerta hecha de perlas, porque la Biblia se refiere a ellas. La puerta no estaba hecha de perlas, pero era perlada e iridescente. Es la única forma en que puedo describirla. Para mí parecía como si alguien hubiera pintado de perla una torta. La puerta brillaba y lanzaba destellos. Me detuve y observé los gloriosos tonos y matices. La luminescencia me encandilaba y habría estado contento con sólo quedarme allí, pero avancé como si me acompañaran a entrar en la presencia de Dios. Me detuve justo fuera de la puerta y pude ver hacia adentro. Era como una ciudad con calles pavimentadas. Para mi asombro, estaban construidas de oro. Si podemos imaginar una calle pavimentada con ladrillos de oro, es lo más cercano a la descripción de lo que vi del otro lado de la puerta. Todo lo que vi brillaba con los colores más vívidos y radiantes que hayan visto mis ojos, tan potentes que ningún ser humano terrenal podría captar ese brillo. En medio de esa escena tan poderosa, seguí avanzando un poco más y supuse que entraría. Mis amigos y parientes estaban todos delante de mí, llamándome, urgiéndome, invitándome a seguir. Entonces, la escena cambió. Sólo puedo explicarlo diciendo que, en lugar de estar delante de mí, estaban de repente junto a mí. Sentí que querían caminar a mi lado mientras pasaba por la puerta iridiscente. Alguna gente me ha preguntado, ¿Cómo te movías? ¿Caminabas? ¿Flotabas? No lo sé. Nada más me movía con la multitud de bienvenida. Al acercarnos a la puerta, la música se hizo más fuerte y vívida todavía. Sería como caminar hacia un suceso glorioso después de oír y ver todo desde la distancia. Cuanto más nos acercábamos, más intenso, vivo e impresionante se hacía todo. Justo cuando llegué a la puerta, mis sentidos se despertaron aún más y me sentí feliz hasta el delirio. Me detuve, no sé bien por qué, justo fuera de la puerta. Me apasionaba la idea y quería entrar. Sabía que todo sería más excitante de lo que había vivido hasta ese momento. Y estaba a punto de concretar el anhelo de todo corazón humano. Estaba en el cielo, listo para pasar por el umbral de la puerta de perla iridiscente. Durante esa pausa, algo más cambió. En lugar de nada más oír la música y las miles de voces alabando a Dios, ahora yo formaba parte del coro. Era uno de ellos y me habían absorbido hacia su compañía. Había llegado a un lugar donde quería quedarme durante mucho tiempo. Me detuve a mirar antes de seguir. Luego, tan repentinamente como había llegado a las puertas del cielo, las dejé.